Alejandro, completamos la nota con el señor Luis Romano. Muy bien, estamos con Luis Romano, secretario general del MUS, para poder charlar acerca de la actualidad política. Lo vamos a saludar. Luis, el gusto de saludarlo. Bueno, preguntarle más que nada acerca de cuál es el análisis que dejaron las elecciones y la expectativa de cara a lo que se viene. La verdad que muy optimista teniendo en cuenta que si tomamos en relación las PASO con las elecciones, las últimas elecciones presidenciales, el incremento en la cantidad de votos que ha tenido Sergio Massa muestra que está llegando a la sociedad argentina un mensaje de coherencia, de esperanza, de expectativa. Un dirigente que ha ocupado cargos a lo largo de la historia de la República Argentina en los últimos años y siempre ha dejado su huella cuando ha estado al frente del ANSES en el gobierno de Néstor Kirchner, fue Sergio Massa quien impulsó devolverle el 13% a los jubilados que les había quitado Patricia Bullrich como ministra de la Alianza. Hoy como ministro de Economía es Sergio Massa quien ha impulsado esta medida para que ya casi el 100% de los trabajadores argentinos dejen de pagar el denominado impuesto a las ganancias. Es Sergio Massa quien se ha mostrado con una gran sensibilidad social pero además con una gran coherencia y fortaleza ante los grupos económicos poderosos que han tratado hace pocas semanas de producir un golpe y desabastecimiento en la República Argentina de combustible. Me parece que Sergio representa lo que queremos los peronistas, un gobierno que genere esperanza, cerrar la grieta, convocar a todos los espacios a formar un Estado y un gobierno con participación de los distintos sectores políticos que de verdad quieren a la República Argentina. Por otro lado tenemos un Javier Milei que viene con un mensaje de odio a profundizar esta grieta pero además siendo incoherente en su discurso y cambiando de postura permanentemente. Un Javier Milei que dice que viene a terminar con la casta política de la República Argentina pero es acompañado por Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que invito a los ciudadanos a hacer un sano ejercicio a través de Google por ejemplo a investigar la causa severa y el contrabando de autopartes allí está Macri defalcando al Estado Argentino. La causa corrió a Argentino, allí está Macri. Una vez más estafando al Estado Argentino. La causa de la obra pública en Morón con el Intendente Ruselov, allí está Macri. Piedra libre Milei, la casta política nefasta, más nefasta de la República Argentina te acompaña a vos. Cuando recordamos quién fue el doctor Favaloro, premio Nobel de Medicina de la República Argentina, surgido de la Universidad Pública por ejemplo y lo asociamos a los nombres de Vidal y de Larreta, vemos que son los funcionarios que durante el gobierno de la Alianza coimeaban a Favaloro para pagarle el dinero que el Estado le debía, lo que llevó a que tenga que tomar o que tome esta drástica decisión de terminar con su vida el doctor Favaloro. ¿Saben dónde está Vidal y Larreta? Piedra libre Milei, están en tu espacio político, te acompañan a vos. Allí está lo más nefasto de la casta política argentina. Cuando hablamos de casta política argentina también hablamos de su compañera, de su último acuerdo político, de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich cuando fue ministra de la Alianza, reitero, le quitó el 13% a los jubilados. Patricia Bullrich cuando fue ministra de Mauricio Macri de Seguridad hizo desaparecer a un joven mal donado que no hacía otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales a manifestarse. Allí está la casta política más nefasta de la República Argentina, piedra libre. Te está acompañando a vos, Javier Milei, que venís a encubrirlos y a brindarles una salida, traicionando una vez más la derecha recalcitrante al pueblo argentino. Luis Romano, le agradecemos por su tiempo y seguramente la expectativa de ver qué es lo que sucede con el votante que quizás no votó ninguno de los dos espacios. Es importante que todos los ciudadanos concurran a las urnas, que hagan este ejercicio de hacer una revisión de quiénes acompañan a Milei, de quiénes son estos nombres y vean que lo único que está haciendo es tratar de brindarle una vía de escape a la verdadera casta política nefasta de la República Argentina. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba la palabra de Luis Romano, secretario general del MUB. Adelante ustedes. Comenzás el día y necesitas tus anteojos recetados para disfrutar del trabajo, de tus estudios o en tu momento de recreación. Los primeros te recomiendan visitar Óptica Villagra, porque con el subsidio de salud tenés importantes descuentos en tus lentes recetados, presentando la declaración jurada. Y si sos afiliado a PAMI, en Óptica Villagra podés retirar tus anteojos recetados sin cargo, presentando la orden médica electrónica. También podés abonar tus lentes con tarjeta naranja en 10 cuotas sin interés. Te esperamos en Mendoza 666, Maipú 187, San Miguel de Tucumán y en Avenida San Martín 256, Banda del Río Salí. Óptica Villagra, comprometidos con tu manera de ver.